Breves estatales Con 56 casos entre enero y marzo de este año, Puebla es el estado con más robos al transporte de cargas, según el reporte del primer trimestre del año, de una compañía especializada en logística y seguridad. De acuerdo con el documento emitido por la firma, de los 266 atracos que se presentaron en el citado periodo, la mayor parte, 56 equivalente al 17% ocurrieron en territorio poblano. Mientras, el río Agua Dulce en Veracruz se desbordó debido a las lluvias con acumulaciones de 171 milímetros que se presentaron en las últimas 12 horas en la zona. Y finalmente, el décimo regidor del Ayuntamiento de Centro Tabasco, Laires Carrera, fue levantado por un grupo armado en calles de Puerto Vallarta, Jalisco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.